Y gracias por acompañarnos aquí en Buenas Noticias. Por cierto, todos sentimos ansiedad en mayor o menor medida a la hora de tomar un vuelo. Para muchas personas es una sensación que no podrían superar si no fuera por la ayuda de unos terapeutas peludos, como nos cuenta José Luis Muñoz. Vamos a verlo. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, es considerado como uno de los lugares más estresantes del planeta. El tráfico, el estacionamiento, las maletas, obtener el pase de abordaje, pasar por los puntos de seguridad, produce altos niveles de estrés. Para esos casos hay una medicina proporcionada por unos peludos amigos que moviendo la cola podrían estar esperándolo en algún terminal del LAX, listos para arrancarle el estrés de un solo ladrido. Más de 80 perritos que están aquí a todo el tiempo en las terminales para asistir a todos los que van por paseo o por cualquier cosa. Y junto con adultos y niños nos traen mucha alegría, sonrisas y más que todo es algo para destrezarnos. El programa Pubs cuenta con un ejército de voluntarias que junto a sus mascotas traen bienestar a los viajeros. Todo lo que tienes en tu cabeza, estoy enfocando en los perros y me gusta acariciarlos, jugar con ellos. En el terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, se colocó una alfombra roja donde tal cual estrellas de Hollywood, los caninos desfilaron bajo el asombro de los pasajeros que podían llevarse una tarjeta con la foto y el nombre del can que le proporcionó lo que podemos llamar la caninoterapia. A mi perro Hugo le encanta llegar al aeropuerto y conocer a mucha gente. Él siente que está haciendo la diferencia en el día a día de los pasajeros. Desde Los Ángeles, California, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!